Vamos, ¿ya? A ver si Hello gente, otra vez Bueno, ya está lo que vamos a hacer ahora A pelar Aquí vamos a meter los No hay un lavado ¿No? El de lavar No, ya pelado ¿Ya no? ¿Ven que no lavar? ¡Ay! ¡Abra! La volvemos a tener en la bolsa ¿O lo has hecho aquí? No, por aquí lo vamos a hacer a pelar Aquí la vas a ir ¿Volado o cuchillo? Cuchillo, vamos a ir jugando De después, ven, corre ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cómo estoy viviendo! ¡Y brindando el músico! ¡Ay! ¡No entiendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y si me pasa rebanando! Es que viene porque esto va a ser feo Porque... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me asusto! jajaja ay y como oscuro mire que hoy pesa mi sangre y me vale madre mi sangre con que la limpio con esta manta ay y ahí se ve y el boli no hace nada, miren que espececita me hacen no hacen nada, un laser lo vamos a echar no, pero no, no, echarle eso pero saben que a mi no hay esto no, 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 se lo hace, se lo hace tiene leche, pica no, eso y como fue pues, se le trabó o que no, yo solo me paseo hijo, si duele no, mete la mano hijo ahí tu y tu wow man man si pero despues se come si, despues son algo y el otro pichillo se lo hizo vas a ir con algo con esto lo va a hacer venga ahí con es que se saltó pero pichillo se voló el pedazo no, yo que le ve que voló el pedazo aquí lo puse y como no puedo es que así lo tenia pero yo le puse el dedo aquí mira a ver mira a ver mira a lo Diego no, eso no lo saque de ahí aquí métalo, ve aquí ve vas a comerlo bueno, a este vamos a los que son los maniquitos verdes Moisés él iba a venir por esto por arito el que? no lo va a hacer con eso no, esto lo va a hacer conmigo no, esto lo va a hacer conmigo no, esto lo va a hacer conmigo no, esto va a hacer conmigo no, ve cuidao cuidado cuidado mi amor le gusta el mango con sangre no, no, te lo e comí Gracias Gracias Toto Ay se limó No es normal Los chiquitos déjenmelos a mi Con el cuchero Entonces el Boris se vino Ay no mi dedo todo feo No estos mangos ahora me los regalaron Y ya que veníamos a grabar Y yo le iba a decir Fíjese Boris pasa estrellando ganchitas Ganchitos, halapeños, quesitos Y hacemos una cosa mixta con el limón Preparado O sea literal tenía ganas de comerme con el limón Aguante Llego aquí Me asusta Que quiere estar de hecho quiere estar aquí ¡Ahora nota! ¡Uy cuidado! ¡Ves! Ya se va a sentar en el marido ¡Ves! ¡Nadas! ¡Uy! Ven miren va a parar ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ven para el camion 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 16 16 14 15 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 16 una venta de frutas no? no se amanece usted dice que en Estados Unidos nunca le han salido videos en TikTok que hay gente viniendo frutas y le meten salsa, sandía, jicama, pepino, coco y limón, chamo y tajín si, si nada nos ha abundado si éramos una competencia, hubiéramos hecho una competencia, a ver, bien pelada más rápido pero creo que es por el coladito pero dice que el cuchillo está bueno, ¿quiere? no, ¿cómo quiere? ya me di lazo yo creo que no lo ponga usted quiere una guacalada, así que ay, que rico yo al Boris le he dado un guacalito para que eche la basura y todo está afuera y todo está afuera hermano le voy a pelar el voladito para que coma no, no, esto para que no le cueste porque ahora que cuenta no, hombre, con este cabal no le cuesta la punta a esto no, mira no, mira ¿se la cree? que lo compren que no lo conozca que lo compren, viva ay, como con el Boris hemos estado hablando de la gente siempre, ¿vaja hermano? ah pues que uno no llega a conocer a la gente bien uno no llega a conocer a la gente, porque yo creo que le digo al bolso yo pues le dije mira a su novencita que tiene, con huevos que está ahorita, ya no lo deja hacer nada ¿cuánto años tenía con la muchacha? ¿Tres años? 3 Así que aquí estamos Yo creo que ya pasamos más de los 10 minutos Y mire lo que hemos esperado Nada nos ha aumentado Mucha cáscara a veces me deja Tras que lo estoy re fanando La cáscara está con miedo Ya no Y 11 A ver despídas Despidándonos y les paramos a ver Gracias mi pasito hermoso Bueno, nos despedimos de este, mira Con el dedo heridito Nada, ya vieron como mi jefe Nada hizo Yo hubiera sido su jefe Ya lo hubiera llevado a la clínica Pero es nada No me importó mi dedito ¿Cómo es? ¿De este? ¿De este? ¿De este? No enfoca No se ve No enfoca Bueno, recuerden una cosa muy importante Amar a Dios sobre todas las cosas Poneros siempre en primer lugar Disfrutemos y compartamos sus bendiciones Y hagan bien Y lo miran aquí Vamos ¡Muy pouvoir llevando a la clínica!